¿Qué tal amigos? En este video quiero informarles lo que está pasando con los pimos, estos testigos de Jehová infiltrados, estos testigos de Jehová que tienen la mente ya despierta pero siguen siendo testigos de Jehová, que están ahorita en peligro. Ya les comentaba en el video anterior que estaba habiendo un barrimiento, por así decirlo, están tratando de descubrir a los pimos para sacarlos ya especialmente de Betel. Y después esto repetirlo en las congregaciones de los testigos de Jehová. Bueno, tengo un contacto que está en Betel, México, y me pasa este dato, ok, no es un documento, es un mensaje que él me manda, que están ahorita tratando de revisarle el teléfono a las personas que sospechan, los dirigentes de Betel, que sospechan que son pimos. El término pimo, vuelvo a repetirlo, creo que es un término mal empleado y quiero decirte qué significa. ¿Por qué quiero decirte que es un término mal empleado? Bueno, viene de sus siglas que están en inglés, ¿no? Physical in, mentally out. Creo que está mal empleado para nosotros los que vivimos, hablamos en español. Yo creo que lo correcto sería decir la persona fama, que es físicamente adentro, mentalmente afuera. Creo que es lo más correcto, y así ya por fin también desprendernos un poquito de que tenemos que adoptar lo que Norteamérica está diciendo, entonces nosotros también decimos pimos, ¿no? Entonces, lo más correcto sería decir una persona fama, físicamente adentro, mentalmente afuera, y hay testigos de Jehová fama, que están despiertos. Las personas fama o pimo, como quieras, están ahorita en peligro porque van a revisar lo que es sus redes sociales, a revisar lo que ellos están haciendo en WhatsApp, porque están preocupados, como les decía en el video anterior, que mi contacto que está en Warwick, están preocupados por la fuga de información debido a los pimos, que especialmente trabajan con líderes, con dirigentes muy importantes dentro de esta corporación religiosa, Wachitower. Entonces, me comenta mi contacto que está en Betel, que están a punto de hacer este proyecto, de ver la manera de revisar el teléfono de las personas que se sospecha que podrían ser fama, que podrían ser testigos de Jehová encubierto. Y también esto lo pueden llegar a hacer con todos, de repente, a ver, puedo revisar tus redes sociales, tus contactos, a ver a quién tienes. Eso sería de manera ilegal, pero la Wachitower lo puede hacer, porque los Betelitas tienen más que nada un contrato, por así decirlo, firman un contrato, y entonces, como les lavan el coco, amigos, puede que caigan en decirle, ok, pues aquí tienen mi teléfono, ¿no? Lo más recomendable es que tengan dos teléfonos, que es lo que está, sería lo más inteligente. Y eso se va a replicar aquí en México, que creo que es lo más importante Betel México, porque es la matriz que le da casi todas las órdenes a Sudamérica. Y también en Estados Unidos. Eso, ¿se acuerdan que en el video anterior ya mi contacto, que es Pimo, que trabaja con alguien muy importante ahí dentro de la corporación, que me encantaría luego decirles quién es, pero yo lo sé y sé que es una fuente confiable, pues ya está pasando eso, y me comenta que va a haber una rotación por lo mismo, porque ya no confían en sus propios ayudantes, ya no confían en quien sale en los broadcastings, los ayudantes de los miembros del cuerpo gobernante. Y se acaba de ver esto en este youtuber que tenía su canal llamado Warwick Pimo, que lo acaban de sospechar, investigar, y ¿saben qué? Pues lo corren de Betel. Entonces, dado a eso, que es muy reciente este youtuber que acaba de pasar esto, pues creo que empieza ahora sí esta campaña de descubrir a los fama, a los pimos, y por eso darles un, ¿sabes qué? Vete para allá. No queremos que salga información de aquí. Las personas fama son muy importantes para esta labor de activismo. Por eso, me gustaría por último darles un, ah, espérense, quiero darles una noticia también, antes de darles unos tips a los fama, a los pimos. Hay una persona también que me confirma que las mujeres van a estar ya teniendo el privilegio de estar en el sonido, de estar, ya ven que hay un departamento de sonido en las congregaciones. Entonces, me comenta esta persona que acaban de dar el anuncio en su congregación que las mujeres van a tener el privilegio de estar en el área de sonido. Es cuando vas al locutor, a todo eso, y le dicen, ah, pon el cántico, no sé qué, el micrófono, súbelo, no sé qué, o sea, una payasada y media. Pero, si la persona, si la mujer es casada, entonces el matrimonio prácticamente va a tener el privilegio de llevar el sonido. Eso es lo que me dijo esta persona que también es muy confiable. Entonces, vamos a ver si es cierto o no. Ok, vamos a pasar a algo que quiero decirles por último a las personas que son fama, que son pimo. Unos consejos que me gustaría decirles es que eliminen la mayoría de las aplicaciones de sus redes sociales y no publique con tanta frecuencia en grupos de foros y de apóstatas. Elimine su historial, ok, por si se lo revisan. Tengan en cuenta que, bueno, si usted está en Vettel, pues obviamente usted está usando el internet de Vettel. Entonces, todo es cookies, todo esto, no los acepte. Elimine el historial, si es posible váyase a configuración y navegue por incógnito, creo que es lo mejor. Y no estés tanto en foros de apóstatas para que no tengas ese problema. Y algo que me gustó y que lo voy a tomar de una página es que si es fama, pimo, recuerda que no le debes nada a esta comunidad apóstata, a esta comunidad activista. Yo puedo decir que sin ti, como fama, sin pimo, no sería lo mismo esta actividad. Créeme que no, pero no le debes nada tú a nadie. Entonces, solamente te lo debes todo a ti, tu escapatoria, tu libertad y recuperar a tu familia. Entonces, si la información es útil y a veces entretenida, puedes compartirla. Pero si decides compartirla, hazlo de una forma segura. No te pongas en peligro de que te corran y pierdas la oportunidad de seguir en contacto con tu familia. Y pues menos si Betel quiere denunciarte por cosas así. Entonces, tengan muchísimo cuidado ustedes, personas fama, personas pimo. Los queremos muchísimo. Sin ustedes esta labor yo creo que tampoco se llevaría. Son muy importantes, pero háganlo por ustedes también. Y bueno, ese sería el comunicado en general. Gracias por estar aquí en este canal. Y nos vemos, ahora sí, en las siguientes entrevistas amigos. Hasta luego.